Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y José Juan Macías dejaría la pretemporada con Chivas, está cerca de llegar a Santos. Santos Laguna ha avanzado en su pretemporada con varias semanas de trabajo, sin embargo, el equipo aún no ha logrado cerrar los fichajes que tanto necesita. Hasta ahora, el único refuerzo confirmado es el defensa peruano Anderson Santamaría. Además, en los últimos días se descalló el fichaje de Rodrigo Aguirre, lo que ha intensificado la búsqueda de nuevas incorporaciones para fortalecer el plantel. En ese contexto, el nombre de José Juan Macías ha resurgido con fuerza. Según el periodista Luis Jiménez de Canal 6 Deportes, el delantero mexicano está muy cerca de concretar su pase al Santos Laguna. Se espera que en los próximos días Macías abandone el campamento de las Chivas de Guadalajara en Cancún, donde el equipo realiza su pretemporada para viajar a Torreón y cerrar el acuerdo con su nuevo club. La última temporada ha sido especialmente complicada para Macías. Durante el año futbolístico pasado, el delantero disputó un total de 8 encuentros, en los que no logró anotar ni brindar asistencias. Su rendimiento discreto se atribuye en gran medida a las lesiones recurrentes que lo han aquejado, limitando su tiempo de juego y su capacidad para demostrar su verdadero potencial en el campo. El posible traspaso al Santos Laguna representa una nueva oportunidad para JJ de revitalizar su carrera. Por otro lado, Ramiro Osordo no se achica y manda advertencia a Jairo Moreno. Ante la inminente llegada del colombiano Jairo Moreno a Santos Laguna, el volante argentino Ramiro Osordo reconoce que eso incrementa la competencia en el puesto que ocupa, lo cual es necesario para el equipo. Es probable que en algunas horas se haga el anuncio del arribo del extremo cafetalero, justo donde juega Ramiro, quien sabe que se vienen nuevos retos que están dispuestos a encarar. Es un reto, es competencia interna sana, alta, estoy dispuesto para competir por eso, he charlado con el técnico, así que eso beneficiaría en todos los puestos. Hay chicos con grandes cualidades y que venga ese jugador u otros nos potenciaría a todos. Nos pondrá a la altura de lo que es el club expuso. De su parte, el objetivo es sumar minutos, tratar de recuperar su nivel, el agruparse como equipo, luchando con los que están, con un plantel joven donde hay varios seleccionados juveniles, como el caso de Carlos Acevedo y Jordan Carrillo. Así que se compromete a dar todo su esfuerzo y disciplina, ganas de creer y por más triunfar, de apostar su grano de arena, tratar de ser contundente, punzante, directo, tratar de llegar al área. Es lo que tengo como objetivo, vendrán más jugadores, pero quien juegue lo hará bien. Y detrás, habrá otros peleando por jugar. Sordo, mostrará lo que no pudo en el anterior a causa de las lesiones. Es mi primera pretemporada con Santos, me siento muy bien, cómodo, ganando en lo físico, en lo individual. Incremento la confianza, brindando el máximo esfuerzo para estar como en torneos pasados. En el anterior no estuve a la altura, así que esta preparación la tomo para llegar al físico que solía tener en anteriores equipos. Por último, Santos Laguna no encuentra a su próximo delantero. A Santos Laguna se le está complicando demasiado el mercado nacional para encontrar a un delantero centro. Primero se habló de la posibilidad de que JJ dejara Guadalajara para aterrizar en Torreón, pero esta opción se ve muy lejana. Después, Carlos González estuvo en la mira, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo. Por último, Rodrigo Aguirre, de Rayados de Monterrey, también estaba cerca de llegar a Santos, pero su alto sueldo impidió su fichaje. Ante esta situación se habla de que Santos Laguna acudiría a la liga colombiana para cerrar a un atacante. Aunque todavía no hay nombre sobre la mesa, podría dar una sorpresa, pero por el momento no cuentan con un atacante. Bravos de Juárez ha tomado la delantera en la puja por el fichaje de Aguirre, mostrando una determinación que ha superado las expectativas de otros clubes interesados en el delantero. Se rumorea que Juárez estaría dispuesto a desembolsar hasta 3 millones de dólares por el traspaso, una oferta que ha llamado la atención de Rayados, aunque se había mencionado el interés de otros equipos como Club Pachuca, Toluca y Santos Laguna. Parece que FC Juárez ha logrado presentar una propuesta más atractiva para Rayados y para el propio jugador. Esta situación ha generado cierta tensión, dado que Aguirre inicialmente quería cumplir su contrato con Monterrey, pero ahora se vislumbra un cambio de destino. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.